Sí, es un nuevo torneo, hay que cambiar el chip, es un torneo internacional, hemos venido haciendo bien las cosas, llevamos dos partidos, dos victorias, entonces pienso que es un partido muy importante para las aspiraciones del equipo, el club, el cual son tres puntos fundamentales para lo que queremos, que es estar de primeros en la tabla de posiciones. Es fundamental, es fundamental clasificarlo lo antes posible, es importantísimo sumar de tres en Panamá y bueno, es una linda oportunidad para sellar la clasificación. Ha sido un punto alto el marco en cero en estos dos partidos que hemos jugado internacionalmente, entonces pienso que eso es fundamental para darle esa tranquilidad al equipo, a que pueda buscar el marco rival y bueno, siempre que la defensa podamos ayudar con el marco en cero, va a ser bienvenido. Son rivales muy difíciles, son rivales con un biotipo fuerte, rápido, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con las características de ellos y bueno, siempre es importante y primordial pensar en lo que nosotros vayamos a hacer y bueno, sabemos que somos heredia y vamos a ir a buscar el marco rival, vamos a ir a proponer a cualquier cancha. Ya muchos conocemos a Feli y bueno, sabemos lo que a él le gusta y bueno, todo lo que nos cuida, obviamente vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y bueno, aquí lo importante es el club, lo importante es Heredia y bueno, esperemos que todo camine de muy buena manera. Bien, bien, pienso que bueno, como lo dije a inicio del torneo, hay grandes porteros, hay grandes compañeros, lo cual siempre es importante, la competencia sana y con el nivel que he mostrado bien, me siento contento, pero sabiendo que bueno, hay que tener los pies en el suelo y saber que hay muchas cosas por mejorar y muchas cosas por crecer, porque falta mucho torneo por delante.